Bienvenido a una lección que explicará por qué dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Normalmente, cuando se le da un cociente que involucra una fracción, escribimos el cociente como un producto. Por ejemplo, 1 4 dividido por 3 8 es igual a 1 4 por 8 3. Dividir por 3 8 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 3 8, que es 8 3. Pero la pregunta es, ¿por qué es esto cierto? Para mostrar por que esto es cierto, primero escribiremos el cociente dado como una fracción compleja como vemos aquí. Recuerde que una barra de fracción significa división, por lo que estos dos son iguales. Y ahora, a partir de aquí, crearemos una fracción compleja equivalente multiplicando el numerador, y el denominador para que el denominador de 3 8 sea igual a 1. Recuerde que creamos fracciones equivalentes multiplicando o dividiendo el numerador, y el denominador de una fracción por el mismo valor. Mirando estos dos ejemplos, 6 15 es equivalente a 2 5, 6 15 también es equivalente a 12 30. Entonces, volviendo a la fracción compleja, si queremos que el denominador de 3 8 sea igual a 1, tendríamos que multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja por el recíproco de 3 8, que es 8 3. Entonces, para el siguiente paso, multiplicamos 1 4 por 8 3 y multiplicamos 3 8 por 8 3. Ahora simplificamos. Mirando el denominador primero, 3 8 veces 8 3 es igual a 1 porque el producto de los recíprocos es igual a 1. O si no reconocemos esto, primero simplificaríamos cualquier factor común entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. Observe que hay 1 3 en 3 aquí y aquí. Hay 1 8 en 8 aquí y aquí, lo que nos da un producto de 1. Y ahora en el numerador tenemos 1 4 por 8 3. Y debido a que el denominador es de la fracción compleja ahora es igual a 1, podemos descartar el denominador porque dividir por 1 no va a cambiar este producto. Esto se simplifica a 1 4 veces 8 3. Y ahora hemos demostrado que 1 4 dividido por 3 8 es igual a 1 4 por 8 3 o dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. Antes de demostrar que esto es cierto para cualquier fracción válida como se muestra aquí, determinemos este producto, que también es igual al cociente. Nuevamente, antes de multiplicar, simplificaríamos cualquier factor común entre los numeradores y denominadores. Los avisos 4 y 8 comparten un factor común de 4. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8. Multiplicando tenemos un producto de 2 3, que también nos da el cociente original. Ahora veamos este proceso una vez más para obtener el cociente de dos fracciones válidas. Comencemos con el cociente A sobre B dividido por C sobre D, y demuestre que esto es equivalente a A sobre B veces D sobre C. Nuevamente, el primer paso es escribir el cociente como una fracción compleja. El siguiente paso es crear una fracción compleja equivalente donde el denominador de C sobre D es igual a 1, lo que significa que multiplicamos tanto el numerador como el denominador de la fracción compleja por el recíproco de C sobre D, que es D sobre C. Entonces multiplicamos A sobre B por D sobre C y C sobre D por D sobre C. Ahora simplificamos. Nuevamente en el denominador de la fracción compleja, tenemos el producto de recíprocos, que es igual a 1. O al mostrar el trabajo, hay un C en C aquí y aquí, y un ADN de aquí y aquí, verificando. El producto es 1. En el numerador, tenemos A sobre B veces D sobre C. Debido a que tenemos un denominador de 1, podemos soltar el denominador o dividir por un no es. Va a cambiar el producto esto es igual a A sobre B veces D sobre C. Y una vez más, mostramos que cualquier fracción válida A sobre B dividida por C sobre D es igual a A sobre B veces D sobre C. Nuevamente dividir por una fracción es igual a multiplicar por el recíproco. Espero que hayas encontrado esto útil.